Muy bien, muy buenos días. Continuamos en Agriutal TV. Hoy nos visita Luis Bertoia, Presidente del Congreso Maizar. Bueno Luis, contanos un poco cómo viene el Congreso, cómo vienen todos estos preparativos y un poco de qué va a tratar. Bueno, el Congreso viene mucho mejor de lo que esperábamos, dado la situación actual. Bueno, para nosotros fue una sorpresa. Este año hemos decidido, comparado con otros años, ampliarlo. Vamos a ver dos salones donde se van a tocar conceptos desde el punto de vista técnico, que no es característica de Maizar. Maizar siempre trabajó en el área de política institucional. Bueno, dividimos en dos. Una parte del Congreso se va a desarrollar en el salón donde la política institucional y el lema del Congreso, digamos, va a ser clave. Y el otro salón se va a tratar temas técnicos productivos e impositivos. Queremos captar, digamos, la audiencia de varios tipos de... o cubrir las necesidades de varios tipos de audiencia. Nunca se ha dicho en este tipo de congresos. Y bueno, este año, repito, tiramos la casa por la ventana, nos jugamos y bueno, aparentemente salió bastante bien. ¿Cómo estamos con el tema de... no me sale la palabra, los disertantes? Bueno, los disertantes tenemos de todo tipo y gustos. Es decir, tenemos disertantes nacionales e internacionales. Viene gente de Estados Unidos, gente de Brasil, gente de Inglaterra y disertantes de primer nivel nacional. Ese fue uno de los factores. Cuando hicimos la lista de todos los disertantes, nos dimos cuenta que había demasiados para hacer un solo día. Entonces teníamos la opción de hacer en dos días o hacer dos salones. Bueno, tuvimos la posibilidad de hacerlo en dos salones, así que completamos todo en el mismo día. Bien. Y bueno, un poco nosotros venimos escuchando, se viene el plato fuerte que es este inglés que ha pasado de ser un fundamentalista casi desde el punto de vista ambiental a defender los organismos genéticamente modificados. ¿Cómo es esto? Bueno, Marlainas es un activista o ex activista de Greenpeace con, digamos, a nivel de dirección dentro de esa organización, donde durante mucho tiempo estuvo trabajando en contra de los transgénicos, hasta que en un momento, creo que fue en una reunión que hubo en el Royal Academic of Agronomy, de Londres, no recuerdo bien el nombre exacto, donde él dio vuelta a la torta. Es decir, pidió perdón por su actividad porque se había dado cuenta que, gracias a lo que él y su grupo había llevado adelante, mucha gente había dejado de comer o inclusive había muerto de hambre. A partir de ese momento, él tomó una decisión de ser activista a favor del uso de transgénicos, sobre todo en países del tercer mundo, países pobres, países que tenían problemas nutricionales gravísimos. ¿Por qué? Claro, porque a través del uso de este tipo de eventos o este tipo de organismos, él se dio cuenta que podían comer. Y bueno, a partir de ahí empieza una campaña, cada vez que nos comunicamos con él, aparecen los mails desde Burkina Faso, de Bangladesh o de un montón de lugares, que son lugares que realmente están pasando hambre. Así que la campaña de él es en pro de esos países para que puedan comer un poco más. Y el uso de transgénicos es una herramienta clave según su criterio. Muy bien, y en la parte técnica, ¿cuáles van a ser las líneas que vamos a seguir? Bueno, la parte técnica va a estar representada fundamentalmente por Fernando Andrade, que todo el mundo lo conoce, es un especialista en la parte de ecofisiología del maíz. Fernando García, que es un especialista en la parte de fertilización. Va a haber también charlas sobre la parte impositiva. Ignacio Sáenz Valiente va a tocar esos temas. Va a haber un panel sobre la parte comunicacional, que es también el lema del Congreso. El Congreso se basó en un concepto que es el desafío mejorar la comunicación. ¿Qué significa mejorar la comunicación? Bueno, comunicar las virtudes que tiene toda la cadena, en este caso del maíz y sorbo, pero se puede aplicar a lo que es soja, se puede aplicar a lo que es trigo, a lo que es girasol, a lo que es cualquier cultivo que tiene aplicación de tecnología, para tratar de que la sociedad que no tiene relación con estos temas comprenda la importancia y los logros que tiene todo este tipo de actividad, que realmente lo está viendo con ojos no adecuados. Fruto de un bombardeo ideológico y de desconocimiento que realmente ha impactado y ahora nos cuesta revertirlo. Muy bien, bueno Luis, la verdad te agradezco mucho, muy clara tu exposición. Nos vamos a encontrar en Maizar, ahí vamos a sacarle un poco el jugo, a entrevistar a todos, así que bueno, te agradezco mucho por la visita. No, te agradezco muchísimo a vos por haberme llamado. Muy bien. Gracias.